Hola mis amigos, soy Gaby Gaviota, hoy primero de enero les he tomado tres cartas del oráculo que a continuación les interpreto. Son el nueve de pentáculos, el mundo y el paje de bastos. Buenaventura para todos, cartas que me llenan de optimismo y de amor, aunque no salieron las copas. En lo amoroso, el significado es muy alentador. El nueve de pentáculos representa una importante recompensa financiera, pero una que nace del trabajo duro y planeación cuidadosa de tu parte. Una recompensa justa para acciones prudentes también puede indicar que ese tiempo de dificultades ha llegado a su fin y empieza un tiempo equilibrado de vida placentera. En el tono menos positivo también indica a una persona solitaria, así que puede que sigas buscando compañía. Y que te faltan personas con quienes compartir tus denuncias. La carta viene representada por una corona sostenida por un ángel y un pájaro. En el centro, una figura femenina desnuda. Fuera de la corona, a sus pies, se encuentra un toro y un león. Los animales están dispuestos para uno de los cuatro esquinas de la carta. Representan a los cuatro elementos. Fuego, aire, agua y tierra. O a los cuatro evangelistas. Mateo, Marco, Lucas y Juan. La figura femenina representa el mundo. Está cubierta con una tela roja que significa mucha acción. La varita que lleva en la mano nos muestra su poder. Los laureles que está hecha la corona significan la victoria, mis amigos. El león y el toro que están a sus pies representan respectivamente el poder y la fuerza. El león y el toro, la virilidad. Es un indicador de un cambio importante e inexorable de amplitud tectónica. Este cambio representa una oportunidad para ti para terminar con lo viejo. Y darle un buen inicio a lo nuevo. Esta carta indica un crecimiento en la madurez, un sentido de equilibrio interno y un entendimiento más profundo. Sugiere que puedes estar aproximándote a una comprensión más madura de tu identidad. Y de la seguridad y de la seguridad en ti mismo que viene con la edad. También representa la caída de barreras. A veces en sentido espiritual, pero a veces en sentido puramente físico. Indicando un futuro con viajes. El mundo coronado con todos sus éxitos. Triunfo, suerte, victoria, realidad. Premio, plenitud, felicidades. El paje de bastos representa a un joven energético, vivaz e intrépido que posee una actitud positiva. Esta carta habla de aventurarse, de ser ambicioso, superar miedos y empezar nuevos retos y proyectos usando tus habilidades y coraje. Esta carta representa también que los problemas familiares llegan a su fin. Por lo tanto, amarse mucho, amigos. El consejo de Osho para hoy es la abundancia. Esta es la imagen viva de una persona completa. A menos que te vuelvas existencial y no puedas ser completo. Está hecho de la materia que están hechos los sueños. Y en su mano sostiene un loto que representa un corazón abierto. Abre tus manos y recibelo. Soy Gaby Gaviota, amigos. Nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye. Esto fue el búlker del huervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!